A guardar el suéter y el paraguas, vienen días calurosos para la región. Lo que estamos esperando para el día de hoy y prácticamente durante todas las semanas es que va a predominar un ambiente bastante caluroso en la región. Esto va a estar ocasionado por un sistema anticiclónico que sigue cubriendo no solamente la península de Yucatán, sino todo el sur y sureste del territorio nacional. Y ese sistema genera un ambiente caluroso, tiempo estable, por lo tanto la probabilidad de lluvias también se va a mantener muy baja durante los próximos días. De hecho, hacia el día miércoles y jueves es posible que se presenten algunas lloviznas, pero de manera aislada en el sector oriente del estado de Yucatán, debido al ingreso de aire cálido y húmedo que proviene del mar Caribe. Con respecto a las temperaturas, la Comisión Nacional del Agua estima que los termómetros superen los 30 grados. Las temperaturas estarían entre los 31 a 35 grados Celsius, que son temperaturas calurosas, y esto durante el día y al amanecer, aún así seguirían presentándose temperaturas entre los 14 a 18 grados Celsius. Estadísticamente, la temporada de frentes fríos se extiende hasta el mes de mayo. Sin embargo, los meteorólogos pronostican una pausa, y no será hasta principios de abril, cuando los vientos y las bajas temperaturas se sientan de nuevo en el estado. Con imágenes de Argan Castillo, para Noticieros Telesur y Avani Martínez.